Varios han sido los equipos profesionales de diferentes deportes que han elegido a Estepona como sede para llevar a cabo sus pretemporadas en los meses de invierno. Uno de ellos es toda una institución en el fútbol mundial, el Bayern de Múnich, que ha acudido hasta Estepona, en concreto hasta las instalaciones de Arroyo en Medio, con su categoría sub-23. Hemos estado entrenando aquí durante toda esta semana. Llegamos el sábado pasado y nos marcharemos mañana. Estepona y sus instalaciones deportivas les ofrecen grandes posibilidades para llevar a cabo sus entrenamientos, según destaca el entrenador del Bayern de Múnich, sub-23. Hemos elegido a Estepona por las instalaciones con las que cuenta y porque en nuestro país, Alemania, ahora hace mucho frío y no podemos entrenar en las condiciones en las que lo hacemos aquí. Desde el ayuntamiento se destaca que son varios los equipos que eligen cada año nuestra localidad. En los últimos años, el turismo deportivo en relación a las pernoctaciones y las pretemporadas que realizan los equipos europeos y también centroafricanos y la zona asiática son bastante importantes. Y este año en Estepona se han contabilizado más de 15 equipos profesionales que van a visitar nuestro municipio. Para los hoteles de Estepona, la presencia de estos equipos es una forma de romper con la estacionalidad del sector.